Fue presentada la novillada de lujo del próximo sábado 25 de junio en Alienzo Rancho del Charro en San Luis Potosí, misma que será la presentación en su tierra natal del que hasta el momento ha actuado como seis veces novillero, José Sáenz José Lito. El cartel es conformado por Ricardo Leos de Aguascalientes, Ricardo Rocha de Ciudad Juárez y el Tlaxcalteca Fernando Carrillo, quienes lideran novillos toros de la ganadería de Manolo Martínez, además de una becerra de la alianza para el niño torero Fernando López Follo. En la presentación, el joven de tan solo 15 años de edad se mostró comprometido con tan importante evento en su joven carrera. Presentarme como novillero con picadores en mi tierra, creo que es un compromiso doble, presentarte en tu tierra porque la gente ya te conoce, entonces ya la exigencia es muy grande, ya no es el niño de antes que era, pero yo me siento preparado para esto, para la exigencia que creo que va a tener la gente conmigo y pues espero todo se dé bien como yo lo tengo contemplado. La base de un torero es estar entrenando todos los días, qué es lo que yo hago físicamente o toreo de salón, pero más la base de un torero es estar en el campo bravo, qué es lo que he estado haciendo. En cuanto al apoyo de su familia, el jovencito señaló. Una felicidad, ¿no? Torear por primera vez en mi tierra como novillero ya. Siento un respaldo atrás de mí que voy a estar toreando en mi familia atrás o mi gente atrás, pero como digo, la misma exigencia de la gente que ya me conoce va a estar ahí conmigo, pero como digo, yo ya estoy preparado para lo que venga. Claro, yo invitarlos el próximo 25 de junio a mi próxima novillada, el cartel es Ricardo Leos, el fraile Fernando Carrillo, Fernando López Follo y su servidor con novillos del mator Manolo Martínez. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez.